¿Cómo subir el volumen con los botones en un iPhone 6? Si quieres subir el volumen con los botones laterales que tienes a la izquierda en tu iPhone 6 es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer para que se suba el volumen con los botones del lado izquierdo es activar esta opción. Tienes que entrar en ajustes y ahora cuando estás en ajustes tienes que ir a sonidos. Cuando estás dentro de sonidos tienes que darle a esta opción la de ajustar con botones. Mientras no la tengas activada lo que estás haciendo es ajustar el volumen multimedia, no es el volumen del timbre. Entonces simplemente le vas a dar aquí y ahora ya cuando le de aquí ya podrás subir el volumen del teléfono con los botones. Y así sería, así es como se puede subir el volumen con los botones en un iPhone 6. ¡Gracias!